Bienvenido a mi canal, en el día de hoy quiero hablar, hacer esta clase de los procedimientos que deberemos seguir cuando tenemos una tormenta tropical, un huracán que nos va a infectar. En estos momentos Miami estamos bajo warning de un posible huracán que nos pueda impactar directamente, ojalá que no, pero bueno, hay que estar preparado. Usted como oficial de seguridad, lo primero que tiene que hacer es comunicarse con su site supervisor para pedir información, procedimiento que debería seguir, si en un momento determinado usted está en la propiedad. Recuerden, yo sugiero, si usted es site supervisor, debería estar en ese momento en la propiedad con oficiales que lo puedan ayudar. No voy a poner a este porque es amigo mío, no, tiene que ser oficiales que estén preparados, que si pueda pasarle a usted, o le pueda pasar algo a él, pueda responder los dos. Después, usted tiene que comunicarse con la administración de su compañía y automáticamente vas a ir a hablar con tu propietario manager. Mire, necesito los planos de evacuación, los procedimientos que debemos seguir, necesito varios puntos que necesito ver. Si esta propiedad es una propiedad de construcción, yo quisiera remover varios objetos que pueden causar daño en la propiedad y a las personas. Recuérdense, nosotros estamos para cuidar a los residentes, a los visitantes, a las familias que están dentro. A continuación, vienen los siguientes puntos que quiero debatir. A continuación, voy a hablar de las propiedades que tienen construcción en la misma. Puede ser casa, puede ser trailer, es diferente. Ok. Lo primero que tiene que pedirle al property manager es que tienen que retirar los trailers de construcción, los cuales no estén bien sujetos, no estén bien preparados. También, los baños portátiles. Los baños que utilizan las mismas personas de construcción, los obreros, esos tienen que retirar la propiedad porque pueden volar y causar cualquier tipo de daño. Vamos también para los contenedores de basura. Estos mismos contenedores de basura deben limpiarlo el día antes o dos días antes para evitar cualquier tipo de incidencia con que vuele la basura y pueda valer una persona, romperlo en cristal. Eso depende. También tenemos otro tipo de opciones. Si usted está caminando por la propiedad y usted ve una puntilla, un palo que está tirado en el piso, no crea que porque usted es seguridad y dice, no, yo no soy mantenimiento, yo no soy limpieza. No. Caballero, piensa en lo más lógico. Si usted está por una propiedad y tiene un seguridad y por casualidad, ve que tiene un palo y él no lo recoge, ese mismo palo le puede dar un paro con la misma familia a ustedes. Un ejemplo muy fácil, lo estoy poniendo ustedes en lugar de residentes o de visitantes. El daño es que puede causar un palo o una puntilla que puede salir disparada con el problema del huracán, los vientos, los aires, tú sabes, es lo mismo. Puede ser peligroso, lo recoge y lo bote, no se preocupe por lo demás. Le voy a contar una anécdota muy rapidita. Un día después del huracán, el huracán Irma, si no me falla de memoria, hace unos cuantos años aquí en Miami, yo estaba solo acá a un superparso de mi compañía, iba para diferentes propiedades. Uno de mis compañeros, una de las propiedades, eran varios, me pidieron de urgencia, una alarma, yo estuve que ir para allá. Ese día, yo me acuerdo que el auto mío quedó girado en una rodonda, del aire, de lo fuerte de aire que había, de las aguas, yo me quedé girado totalmente, pero qué, pensé en mis compañeros, pensé primero en mí, no les miento, y digo, yo, me salvé, no pasó nada, pero pensé en mis compañeros, en ir a ayudarlos a ellos. Yo fui, los ayudé, movimos un árbol que se había caído, un árbol pequeño que se había caído en el medio de la calle. Yo pensé que eso no lo veía nadie. Qué casualidad. A los dos o tres días me llamó la property manager, que me acuerdo que fue la que, gracias a Dios, me ha ayudado a subir, que se lo agradezco mucho a ella. Ella me llamó, como a los dos o tres días, y me dio tres de los oficiales que estuvieron aquí en el huracán, y nos felicitó, nos felicitó por ese trabajo que hicimos. Nosotros pensamos que nadie lo había visto, pero ella lo vio, ella lo dijo, mire, ese mismo auto, una persona que, ese mismo tronco, ah, por esa misma que estaba en la calle, una persona podía mirar y podía darle, y si tenía a su familia adentro, qué le podía haber costado a ella, la vida de su familia o algún tipo de daño. Para que usted vea que a veces los pequeños detalles hacen grandes cosas. A continuación voy a hablar de los buildings, diferentes propiedades que son buildings, ya no son propiedades de construcción o propiedades que sean casas. Otro punto que debería ser importante también, yo he hablado cuando es una propiedad que está en construcción ahora, cuando es un building, un building, las ventanas, las puertas que no son usadas, continuamente se le tienen que, se deberían sellar, no se tienen, se deberían sellar, se deberían poner sacos de arena para intentar bloquear, intentar aguantar cualquier tipo de golpe o impacto que tenga en la puesta. Los elevadores de los buildings, cuando hay una situación de huracán, no puede estar funcionando. Cuando usted como supervisor de la puesta, tiene que trancar, apagar las luces, evitar que las personas puedan acceder a los elevadores. Pon un cartel en cada planta, que administración lo haga. El elevador está fuera de servicio por esta emergencia que tenemos. Todo el mundo tiene que comprender, yo sé que es difícil, que si la escalera, que si esto, que si lo otro, otra cosa. Debería tener también en mente zona de evacuar, zona de evacuar que te digo y apartamentos y personas que estén dentro de la propiedad que sean, impedidos físicos, que en un momento u otro ustedes sepan que no puedan salir de la propiedad si hay algún tipo de inconveniente. Usted tiene que tener la lista de esas personas, tocar, hablar con ellos. Mire, usted va a estar aquí, se va a hacer esto, se va a trancar los elevadores, va a estar la escalera. Usted tiene un otro lugar que pueda ir, que pueda ser más seguro. Sí, mira, yo puedo ir a tal lado. Bueno, oye, gracias, se lo agradezco. No lo estamos votando, estamos preveniendo que pueda pasar cualquier tipo de incidencia para nosotros responder adecuadamente como eso. Si le ha gustado este tipo de introducción, esta clasecita que le he dado, por favor, denle like a mis videos y suscríbanse para que tengan más clases y videos a continuación.